Música Bien, pues muy buenos días a todos ustedes. Pues, dar la bienvenida al presidente Castilla de León y amigo Juan Vicente. Dar la bienvenida también al resto de consejeros que le acompañan en una reunión o cumbre, si ustedes quieren, entre dos comunidades vecinas que tienen unas buenas relaciones y que apuestan claramente por la colaboración y cooperación entre ambos gobiernos de cara a buscar un mejor servicio a los ciudadanos. Yo creo que en estos momentos somos, yo diría, un ejemplo de colaboración y de cooperación que rompe fronteras, que respetando la identidad y la singularidad de cada una de las comunidades autónomas abrimos, lógicamente, nuestras posibilidades para que los ciudadanos tengan un mejor servicio. Llevamos ya varios años firmando acuerdos de colaboración y hoy firmamos uno nuevo. Y creo que en todos los ámbitos de las responsabilidades y competencias en materia de gobierno hay algún asunto en los cuales planteamos acuerdos de colaboración, desde lo que pueda ser cultura y turismo, a lo que pueda ser sanidad o servicios sociales, infraestructuras, empleo, etcétera, etcétera. Tienen ustedes ahí toda una relación completa de todos los temas puntuales, que no voy a entrar yo a relatar, pero que si quieren comentamos. Pero en cualquier caso sí me gustaría poner de relieve que la colaboración entre ambas comunidades autónomas nos lleva también a defender intereses comunes ante el gobierno de España en aquellos aspectos que afectan singularmente a las dos regiones. Y podríamos hablar fundamentalmente de infraestructuras, donde todo el tema relacionado con el corredor de la A12 que termina ahora en la comunidad de La Rioja, pero que tiene que continuar de La Rioja a Burgos, tenemos que impulsarlo e implementarlo. Todo lo relacionado, sin lugar a dudas, con todo el tema del ferrocarril en lo que es Logroño-Miranda, Castejón, Logroño-Miranda, fundamentalmente, resolvimos ya un tema fundamental que tuvo que ver con la comunicación por Soria, con el túnel de Piqueras, y en todos esos aspectos que de alguna manera benefician a ambas comunidades autónomas, los ponemos lógicamente sobre la mesa en la defensa común de los riojanos y de los castellanos y leoneses. Por tanto, creo que es satisfactoria esta relación, que el compromiso es mantenerla a futuro y que hoy la volvemos otra vez a plasmar en una nueva reunión de trabajo que culminará, lógicamente, con los acuerdos que en esta nueva adenda hemos firmado esta mañana. Sí me gustaría destacar, por poner elementos que me parecen significativos e importantes, que tienen que ver con la cultura y el turismo. Saben ustedes muy bien que existe una edición de Las Edades del Hombre, donde el Gobierno de La Rioja vamos a participar. Existe en La Rioja la Rioja Tierra Abierta, donde también el Gobierno de Castilla y León va a participar. Todo lo relacionado con el Camino de Santiago, que unen a ambas comunidades autónomas, en lo que pueda ser la celebración de ese vigésimo aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Participaremos en las actividades que puedan realizar comunes. El enoturismo, la lengua… Yo creo que todas esas cuestiones son elementos comunes que identifican a ambas regiones y que van a ser objeto también de trabajo de cara al futuro. Unido a lo que son ya las atenciones en materia sanitaria entre ambas regiones, conforman, junto con los servicios sociales, algunos de los puntos que hemos plasmado en esta nueva venda y que yo, desde luego, como he dicho, no voy a detallar porque sería muy largo. En cualquier caso, de nuevo, muchísimas gracias al presidente Castilla y León. Bueno, agradezco que estés aquí en tu casa, que pasaremos hoy una buena jornada después del trabajo realizado y que continuaremos en esa línea de buena vecindad que, sin duda, redundará en beneficio de nuestros ciudadanos. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, como siempre, a Pedro Sanz, al presidente del Gobierno de La Rioja, muy buen amigo y extraordinario compañero de trabajo. En una reunión también de trabajo, tengo que saludar a las consejeras y consejeros del Gobierno de La Rioja, que nos han acogido con tanta hospitalidad, que está marcada por la normalidad, por la continuidad y por nuestro compromiso autonómico. Estamos ejerciendo constitución y autonomía. Y ese trazo de normalidad, de seguir profundizando en una línea de cooperación horizontal entre dos comunidades autónomas que, como ha dicho el presidente, son vecinas y son hermanas, con tantos lazos históricos y geográficos y también con tanta relación en el momento presente y también de ejercicio de normalidad autonómica, me parece que en el momento actual de España seguramente no es nuestro estilo intentar dar reacciones a nadie, pero, bueno, también lo queremos ofrecer como algo que marca un camino. Ahora que se habla de vías y de alternativas, esta es la nuestra. En esta venimos trabajando, en esto creemos y pensamos ciertamente que con esto atendemos al servicio de los ciudadanos, porque aquí, efectivamente, en este nuevo ejemplo, en esta nueva adenda de colaboración, que, como todos ustedes recuerdan, pues parte de un protocolo general que en el mes de junio del año 2008 firmábamos precisamente en esta sala, estamos atendiendo a las necesidades de los riojanos, de los castellanos y leoneses, especialmente de aquellos que viven más cerca de nuestra recíproca o respectiva comunidad, pero también estamos, en un momento yo creo que de madurez, ejerciendo esa profundización en la autonomía en la que creemos y en la que pensamos. Un tiempo que nuestros equipos y nosotros mismos hemos aprovechado, pues para hacer un balance y un seguimiento de aquellos aspectos, de los resultados, de los distintos compromisos que hemos ido asumiendo a raíz de ese protocolo general del año 2008 y que nos ha permitido, pues, tienen, creo ustedes, los datos de ese resumen, ver cuáles son los resultados de la firma del protocolo en materia de atención sanitaria, especialmente especializada en los hospitales de referencia de La Rioja y también de Castilla y León, ver de qué manera estamos atendiendo a los sectores o colectivos que más nos necesitan y hablo de atención a la dependencia, pero hablo también de nuestra política de juventud o política de mujer, de igualdad, o política de familia, puntos de encuentro o protección a la infancia, a los menores de edad, que nos ha permitido también reafirmarnos en el compromiso que tenemos con la educación de los niños, cualquiera que sea el lugar de su residencia, y que está determinando ya, por ejemplo, el caso concreto de cómo alumnos de una población de la provincia de Soria, Montenegro, de Camero, se encuentran normalmente matriculados en un colegio de Villoslada de Cameros en La Rioja, o cómo los alumnos universitarios de La Rioja que están estudiando en la comunidad de Castilla y León acceden también con toda naturalidad a las ayudas y becas de la Junta de Castilla y León al estudio de la firma del propio protocolo, o cómo estamos actuando en materia de protección civil o de asistencia recíproca en materia de medioambiente y también en la lucha contra los incendios forestales, o cómo lo estamos haciendo de manera especialmente intensa y queremos seguir haciéndolo en esos signos de identidad que son comunes a las dos propias comunidades. El presidente hablaba de la lengua, camino de la lengua, también se refería de una manera muy especial al camino de Santiago, que en último año jacobeo 2010, pues fue, yo creo que también con otras comunidades, como el caso de Aragón o Navarra, o también Galicia, pues un ejemplo de colaboración entre muchas comunidades autónomas y también con propuestas de futuro a las que brevemente me voy a referir a continuación, o en materia de infraestructuras de comunicación, nuestro compromiso con las que vertebran nuestras dos comunidades, o desde una lógica de utilización de recursos deben conectar desde el punto de vista ferroviario y aprovechando la vieja tradición de conexión lo que son en este momento los corredores noreste y noreste de la alta velocidad ferroviaria, o el esfuerzo que estamos haciendo también en materia de innovación, investigación y desarrollo, o por qué no, esa realidad que significa la presencia de una sociedad de garantía recíproca Iberaval, que también nos trajo en una oportunidad a este mismo salón, a este mismo despacho y que está atendiendo la aficionación empresarial, áreas, todas ellas, que permiten en este momento el que planteemos mejoras. Algunas de ellas determinadas también por la actual situación socioeconómica. Yo quiero hacer una referencia en materia de atención a las personas que más están sufriendo en área de servicios sociales las consecuencias de la crisis prolongada, estos seis años de dura crisis. Yo creo que el que reforcemos la coordinación de nuestros instrumentos de apoyo a aquellas familias o a aquellas personas que se encuentran en peligro cuando no ya dentro de las situaciones de exclusión, vinculando y coordinando lo que es la renta mínima de inserción del Gobierno de La Rioja, con la renta de ciudadanía que nosotros hemos desplegado en el caso concreto de Castilla y León. En materia de cultura y de turismo, lo que tiene que ser una conmemoración también desde ese precedente de la celebración del Jacobeo en 2010, del vigésimo aniversario de la declaración del Camino de Santiago como ruta patrimonio de la humanidad, o efectivamente, como ha apuntado el presidente de La Rioja, esa colaboración que yo creo que la Fundación Las Edades del Hombre va a querer realizar. Les voy a dar al respecto un dato que creo que es elocuente de esa normalidad y esa relación. Nosotros estamos muy interesados que esa próxima edición en Aranda de Duero, el próximo 2014, tanto por la cercanía con Rioja, como por el hecho cierto de que va a ser una edición que va a querer desarrollar también desde el punto de vista del significado religioso y artístico unos valores que compartimos, como es el caso del vino y el pan, pues tenga una presencia el arte de La Rioja. Y esto es así hasta el punto de que, como me apuntan en las notas que me han preparado, una de las obras plásticas de un autor riojano, Eduardo Palacios, ha sido la seleccionada por la Fundación Las Edades del Hombre para constituir el cartel anunciador de esa edición el próximo año en Las Edades del Hombre. En definitiva, un conjunto de realidades y un conjunto de realizaciones que plasman una línea en la que vamos a seguir trabajando con toda naturalidad y con toda normalidad. Y que creo que, sobre todo, en este momento en el que algunos pueden tener algún género de dudas acerca del futuro, del modelo autonómico. Y en dos personas que, desde el punto de vista político, pues le hemos dedicado y le estamos dedicando tantos años a esta apuesta, que es la apuesta constitucional de España por un nuevo modelo de vertebración territorial, pues tienen toda la lógica del mundo. Nosotros, frente a las propuestas de quienes quieren romperlo todo o de aquellos que le imputan al modelo autonómico todas las causas y todos los pecados de la actual crisis económica y social que vive España, seguimos apostando por un ejercicio responsable del autonomismo, que sea fundamentalmente útil para las personas y para las familias, que sea leal con el Estado y leal con las demás comunidades autónomas. Y esa lealtad la plasmamos en colaboración. Y hoy hacemos un ejercicio, yo creo, que de normalidad democrática. Trabajamos, damos continuidad, revisamos lo actuado hasta este momento y nos planteamos mayores retos para el futuro. De manera que, por parte del Gobierno de Castilla y León, de la Junta, de los consejeros que me acompañan y, sobre todo, del presidente, el agradecimiento al Gobierno de La Rioja y, de forma muy especial, a su presidente. Nosotros, a lo largo de los últimos años, hemos establecido, todavía, con la excepción de Cantabria, protocolos de colaboración en todos estos aspectos de interés común y de interés para los ciudadanos con todas las comunidades autónomas limítrofes de la nuestra. Son nueve comunidades autónomas con las cuales tenemos protocolo horizontal de colaboración. Y he de decir que el protocolo más intenso, que la relación más intenso, que el seguimiento más intenso y que los proyectos de futuro con mayor realismo y virtualidad se plasman con La Rioja. Y eso no es casualidad, eso es la convicción de que en la colaboración, sé que lo estás haciendo, querido presidente, con todas las comunidades vecinas y limítrofes y eso es estupendo. De esa manera estamos contribuyendo al futuro de la España constitucional, más allá de los ruidos que otros plantean y de los proyectos de rezentralización que también algunos otros nos están planteando. De manera que muchas gracias y nos ponemos a disposición de los medios de comunicación. Yo lo que tendría que hacer aquí es suscribir, porque ni vamos a enmendarnos ni vamos a complementarnos, ¿no? Pero usted lo ha planteado muy bien. Me está pidiendo una reacción en el ámbito del Partido Popular y creo que no tenemos que dar ninguna explicación de que nos sentimos muy orgullosos de militar en un partido que hasta este momento, y pienso que así va a seguir siendo, nos ha permitido participar de un gran proyecto nacional para España, común, y es muy importante, por tanto, que ese proyecto, a diferencia de otros, tenga las ideas claras para toda España. Las fórmulas son comunes, las propuestas son comunes, creo que eso lo han valorado muy bien los españoles, y al mismo tiempo defender lo nuestro, defender nuestra realidad. Los ciudadanos de La Rioja le pagan al presidente para defender La Rioja dentro de un proyecto de España, y a mí los de Castilla y León, Iden del Lienzo. Y mire, estamos en Logroño, estamos en La Rioja, y yo tengo que recordar que aquí está el monasterio de Salmillán de la Cogolla, y que en Salmillán de la Cogolla no hace tantos años, porque de esto los veteranos del partido hemos hablado, hemos discutido, hemos debatido y hemos concluido también muchos acuerdos, el Partido Popular celebró, bajo la presidencia de quien hoy es, además, presidente del Gobierno de la Nación, una cumbre en materia de política territorial y en materia de financiación autonómica, donde lo que se dijo es hoy absolutamente... El Partido Popular no tiene que improvisar, el Partido Popular no tiene que cambiar su paso, el Partido Popular debe seguir con algo que nosotros entendemos se encuentra estrechamente vinculado a lo que Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera y nuestros equipos estamos haciendo hoy aquí en Logroño, que es seguir apostando por el modelo de la Constitución, por el modelo autonómico y también por el modelo de financiación autonómica. Un modelo que es plurilateral, un modelo que no puede reconocer más singularidades que aquellas que establece la propia Constitución en los modelos de financiación, o aquellas otras que, evidentemente, habrá que apreciar en cada uno de los casos y en cada una de las comunidades para realizar la valoración concreta de los servicios. Porque aquí estamos hablando de mucha teoría, pero lo importante es que, primero, no estamos hablando de financiación de territorios, sino de financiación de servicios para los ciudadanos. Segundo, los territorios no son ni iguales ni desiguales, los que somos iguales somos los ciudadanos, el conjunto de los españoles. Y una de las consecuencias y una de las exigencias de esa igualdad esencial de los españoles es el principio de solidaridad. En virtud del cual, los que pagan los impuestos no son los territorios. De la misma manera que los que reciben los servicios no son los territorios. Pagan los impuestos los ciudadanos que, al mismo nivel de renta, pagan, bueno, en el caso concreto de la Rioja y de Castilla y León, un poquito menos. Porque nosotros nos hemos desforzado también por contener la presión fiscal a los propios ciudadanos. En cambio, hay comunidades que en este momento son las más exigentes, que les están quebrando a sus propios ciudadanos. Pero luego el principio de solidaridad es sagrado. Y lo que no se puede plantear es una reforma del modelo de financiación. Y todos estamos de acuerdo en que este modelo es un modelo fallido, es un modelo que no ha dado ninguna respuesta, es un modelo que ha planteado muchos problemas. Ojo, hay que recordar quién aprobó este modelo. Y este modelo fundamentalmente nace de un acuerdo político entre quien en ese momento era presidente del Gobierno de España, señor Rodríguez Zapatero, y el Gobierno tripartito de Cataluña, cuyo gobierno distinto en este momento es el que precisamente está planteándole más dificultades al conjunto de la España territorial y de la financiación autonómica. De acuerdo, estamos hablando, por tanto, de un modelo de financiación que hay que revisar. Hemos tenido una conferencia de presidentes hace menos de un año. Y en esa conferencia de presidentes se aborda este asunto y allí se acuerda que lo que toca en el año 2003 es evaluar, porque toca ya el modelo del año 2008. Evaluémoslo para bien y para mal. Ahora bien, ¿qué va a defender Castilla y León en ese proceso de evaluación y de revisión? Que el modelo tiene que mejorar, que tiene que mejorar para todos, que no puede mejorar atendiendo a no se sabe qué singularidad sacrosanta de una comunidad en demérito de otras, que el modelo debe mejorar para todos y que, efectivamente, lo que yo no voy a consentir, y eso me van a escuchar en todos los sitios, es que el modelo de financiación camine inexorablemente hacia una financiación exclusivamente per cápita o capitativa. Porque en mi propia experiencia de una comunidad con 95.000 kilómetros cuadrados, yo sé que es distinto el coste de prestarle el mismo servicio sanitario, educativo, servicio social, a un ciudadano de una capital de provincia de mi comunidad o a un ciudadano en el medio rural. Y eso yo estoy convencido que lo sabe, que lo comparte absolutamente la Rioja y el presidente de la Rioja. Y, por tanto, además del factor capitativo que hay que reconocerle, y especialmente a aquellas comunidades de España que han tenido en los últimos años la suerte de crecer mucho en población, no es el caso, por ejemplo, de Castilla y León, que tiene un problema demográfico, pero, evidentemente, eso hay que modularlo, hay que ajustarlo a esas circunstancias que encarecen, por ejemplo, en el medio rural, la prestación, por la baja densidad, por la dispersión de la población, por el envejecimiento relativo de la población, etc. Es decir, lo tenemos muy claro, pero, sobre todo, el partido lo debe tener muy claro. En esto no hay que improvisar. En esto no podemos ser ni desmanteladores del sistema, porque hoy tienen el capricho. Por cierto, es imposible contentar a los nacionalistas, porque, por esencia, no van a estar nunca contentos. Y lo que pretenden es desmontar este sistema, y este sistema nos lo hemos dado todos los españoles, hablando de derecho a decidir todos los españoles con capacidad y derecho a decisión en el año 78, ahora vamos dentro de unas semanas a cumplir un aniversario más, tomamos la decisión, ni tampoco, evidentemente, debemos ir a soluciones aisladas o a soluciones parciales. Desde mi punto de vista, yo creo que eso no es. Y, claro, de los que no vamos a recibir ningún tipo de elección, es de un partido, ni creo que debamos emularle, ni seguirle la estrategia, un partido como el Partido Socialista, que de nuevo está diciendo una cosa distinta en cada sitio, y que incluso ya en el colmo, no digo ya del cinismo, sino de la falta de concreción o conocimiento, está planteando como una tercera vía, como una fórmula, además de decir esas cosas que todos entendemos de que hay que sentarse, de que hay que trabajar, de que hay que escuchar, está haciendo planteamientos teóricos que no casan, porque hablar de federalismo asimétrico en España es exactamente esto, privilegiar a algunos en demérito de otros. Y creo que el Partido Popular lo tiene muy claro, el Partido Popular tiene que volver a las fuentes, el Partido Popular tiene que recordar que en San Millán de la Cogolla, negro sobre blanco, muy clarito, yo les animo a que vayan ahí, es nuestra posición, yo no sé si el lunes tendré la oportunidad de ir o no al Comité Ejecutivo Nacional, pero yo voy a llevar dos cosas, la declaración de San Millán de la Cogolla y también el acuerdo que tomamos todos los presidentes autonómicos en la última conferencia de presidentes que marca el camino a seguir. Todo lo demás me parece que está fuera de lugar. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo posicarte otra última pregunta? A ver. ¿En relación al copago? ¿A cuál de los copagos? ¿Al copago farmacéutico? ¿A cuál de los copagos farmacéuticos? ¿Al último? No, mire, yo he defendido el copago farmacéutico. Yo, dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación en materia de racionalización del gasto público y, fundamentalmente, del gasto sanitario, del gasto farmacéutico, recetas de farmacia, yo he defendido que el nuevo sistema de aportación impulsado por el Gobierno, el año pasado, en el famoso Real Decreto, era un sistema mucho más justo y mucho más equitativo. Como usted recordará perfectamente, el anterior sistema dividía a los españoles a la hora de pasar por la farmacia y de pagar o no pagar una aportación en pasivos o jubilados que no pagaban nada y activos. Todos los demás éramos activos, incluidos los parados. Todos éramos activos y teníamos que pagar el medicamento. Bueno, el nuevo modelo, al establecer, además, una diferenciación por niveles de renta, es mucho más equitativo porque, efectivamente, aunque es pedirles un sacrificio que hay que reconocer y que hay que agradecer, hay muchos pensionistas que, gracias a unos buenos niveles de renta, pues pueden, no así, rentas mínimas. Y, por ejemplo, está todo el colectivo de parados que, afortunadamente, se ha excluido y, por tanto, tiene mucho más sentido social. Pero usted me pregunta por el copago de farmacia hospitalaria. Y yo ahí he sido muy claro y, de hecho, dentro de un par de semanas en las Cortes de Castilla y León se votará y me da la impresión de que sacaremos adelante por la mayoría del Partido Popular una proposición no de ley en la que nosotros formalizamos lo que yo le pedí al Gobierno de la Nación hace 15 o 20 días, en el momento en que conocimos, por cierto, sorpresivamente, que se pretendía poner en marcha esa medida. Y lo que le pido al Gobierno es que reconsidere y que retire esa medida. A mí esa medida, en primer lugar, no me gusta, desde el punto de vista de la recaudación es insignificante, es insignificante. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista del objetivo de racionalizar, es decir, de establecer una nueva cultura o conducta del consumo del medicamento es inaplicable, porque en este caso estamos hablando de farmacia hospitalaria para enfermos que, desgraciadamente, no tienen más remedio que pasar ambulatoriamente a darse esas dosis. Por tanto, es que, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Con todo el respeto, yo eso es lo que le voy a decir al Gobierno, yo se lo digo y hoy, evidentemente, se lo reitero. El otro copago, el copago de farmacia, el copago al que yo he hecho referencia, que me parece mucho más equitativo, es que, además, ha producido sus efectos. Miren, una comunidad como Castilla y León, en el último año, creo que de junio a junio, o de julio a julio, nos ha supuesto 110 millones de euros de ahorro de recursos públicos. Sé que, proporcionalmente, en la Rioja, presidente, habrá sido algo parecido. Y no solamente es más equitativo y ha producido un ahorro, sino que también está produciendo un efecto que lo vemos todos en nuestras casas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y es que aquello que nos resulta absolutamente gratis no lo apreciamos. Y, por tanto, las novedades que se introdujeron en materia de dosificación, en materia de genéricos, etcétera, están determinadas también por nuestra parte otra cultura de consumo del medicamento. No generamos, al final, boticas o farmacias en cada una de nuestras casas. Bueno, a mí eso me parece bien. Este otro, yo voy a insistir y con toda mi lealtad y con todo mi cariño en que, sí, se podrán dar unos u otros argumentos y yo lo entiendo, pero en el caso concreto de Castilla y León y de su política sanitaria, nosotros vamos a insistir en que lo mejor sería retirarlo. Sí, presidente, al respecto. Bueno, me han oído a mí hablar sobre esta cuestión. Yo creo que coincido claramente con el presidente de Castilla y León en el sentido que el copago ha tenido un objetivo muy claro que es trasladar una cultura de un consumo razonable y racional del medicamento. hemos evitado de tener cada uno una farmacia en su casa y de alguna manera hemos contribuido a hacer mucho más sostenible lo que es un servicio o un costo muy grande para, lógicamente, los gobiernos de cada uno de los territorios y el ahorro, ustedes saben, que ha supuesto también para las arcas de la comunidad autónoma de La Rioja en la misma proporción que comentaba el presidente de Castilla y León. Y ese es un elemento que está ahí. En segundo lugar, se introduce ahora la posibilidad de hacer un copago sanitario desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria que en principio tiene la misma filosofía y el mismo criterio en el sentido de homogeneizar a todos los ciudadanos sin distinción el copago farmacia-autico de aquellos medicamentos que se expiden en una farmacia ordinaria y esa es la filosofía y con esa filosofía yo coincido en cualquier caso y es muy posible que a la hora de plantear quién paga más o quién paga menos qué es más justo o qué es más injusto decía muy bien el presidente de Castilla y León puede haber muchos análisis y muchos argumentos en un sentido o en otro. Lo que sí yo soy partidario es que en principio si se pone en la práctica tiene que ser para todas las comunidades autónomas y todas las pongamos a la vez. Si no, no las vamos a poner. Yo por lo menos si no se pone en todas las comunidades autónomas intentaré no aplicarlo si puedo porque de alguna forma estamos hablando de una norma básica que obliga a todos los territorios y por lo menos desde ese punto de vista habría que plantearlo así en términos de lo que es cumplir o no cumplir. Pero en cualquier caso como digo hay argumentos en un sentido y hay argumentos en otro. Pero creo que en el tema del copago farmacéutico o mejor dicho la ampliación o el incremento de más pago por el medicamento es algo que ha sido extraordinario desde el punto de vista de lo que ha supuesto también una cultura del consumo razonable del medicamento. Hay que decir también desde el punto de vista económico pues yo les he dicho el costo de la farmacia hospitalaria en esta comunidad autónoma son 9.700.000 euros lo que podríamos recaudar por poner esa palabra que hasta me suena mal serían 52.000 euros fíjense ustedes 52.000 sobre 9.700.000 si lo quitan no pasa nada ahora habría que analizar si eso es justo o no con el resto de ciudadanos que pagan también por el consumo del medicamento y ahí pues puede haber argumentos a favor y en contra pero en cualquier caso si no se aplica a todas las comunidades autónomas desde luego la comunidad autónoma de La Rioja no lo aplicará efectivamente si pregunta al presidente de la junta su opinión sobre las condiciones que ha puesto sobre la mesa albicaza por los preferentistas del banco CES si la junta tiene previsto intervenir en la adopción entre las entidades la junta no forma parte de esa negociación estamos hablando de un proceso tutelado por el FROB por el Ministerio de Hacienda y por el Banco de España hombre lo que si hemos trasladado reiteradamente al FROB al Ministerio de Hacienda y al Banco de España es que en este caso como en otros los preferentistas los los tenedores de esos productos financieros híbridos de buena fe no pueden tener una peor condición una condición diferente a la que han tenido en otras operaciones que ya se han cerrado y por lo tanto sobre eso vamos a seguir insistiendo desde la percepción de que estamos hablando de la mejor operación posible en la que se viene trabajando desde hace dos años porque plantea una alternativa percebible una alternativa de futuro una alternativa dentro del sector financiero plantea por lo tanto una solución que nosotros entendemos que es la mejor o la menos mala de las soluciones dentro de la tremenda crisis y la reestructuración del sistema pero en un aspecto tan esencial tan sensible como es el de cómo se gestionaron en aquel momento las relaciones entre aquellas entidades el producto que ofrecían y los propios ciudadanos yo creo que estos no pueden tener una solución de peor condición que la que se ha dado en otros supuestos y en otros casos de reestructuración de este modelo financiero ¿Pueden concretar un poco cómo se va a atender a esas personas en riesgo de exclusión? Han hablado de la renta de garantizar de la ciudadanía en Castilla y León no sé cómo se pueden concretar en los aspectos Sí esto lo mejor es remitirnos al lo que el protocolo o la adenda al protocolo contempla es actuaciones de coordinación y de cooperación se entiende entre las dos áreas de las políticas sociales de nuestros gobiernos para optimizar para utilizar al máximo las medidas los programas y los servicios que son destinados a las personas en exclusión o en riesgo de estarlo y también la la búsqueda de fórmulas de colaboración en la puesta en marcha de esos instrumentos que son la renta mínima de inserción o la renta garantizada de ciudadanía por parte de la comunidad de Castilla y León tenemos ya experiencias de cómo hemos coordinado determinados dispositivos que en materia de otras políticas sociales sean de igualdad sean de jóvenes sean por ejemplo de puntos de encuentro de protección a la infancia han determinado que el conjunto de recursos y que el conjunto de instrumentos pues se ponen a disposición de una u otra administración según las necesiten ustedes saben que en Castilla y León lo haremos o lo concluiremos dentro de este mes de octubre estamos finalizando de la mano de los agentes del diálogo social y también de las entidades del tercer sector y de la Federación Regional de Municipios y Provincias la puesta en marcha de una red de protección a las personas y familias más directamente afectadas por la crisis una red en la que se contemplan instrumentos que yo sé que funcionan también en el caso concreto de la Rioja para atender rentas mínimas para apoyos y ayudas de emergencia social para evitar determinados supuestos de lanzamiento de viviendas en los casos de rentas hipotecarias no pagadas o de cuotas de compra en la adquisición de viviendas distribución de alimentos a través de los bancos bueno yo creo que coordinar todos esos instrumentos y a su vez impulsar la coordinación y la cooperación entre ellos constituye la filosofía de un acuerdo que ha pretendido analizar cuáles son problemas ojo es verdad en dos comunidades que pueden lucir unos efectos menos desfavorables de esta crisis prolongada en términos por ejemplo de desempleo y por tanto de exclusión social pero donde somos conscientes desde luego el presidente Sanz y el presidente Herrera de que esta crisis tan profunda y tan prolongada está dejando a muchas personas en la estacada y eso es de lo que se trata fundamentalmente por poner un ejemplo ha habido cuatro mujeres y sus hijos que han sido derivados a centros de acogida tres mujeres provenían de La Rioja y han ido a Castilla y León y una venía de Castilla y León y ha venido a La Rioja o sea que en ese sentido hay intercambio de servicios cuando son necesarios en una comunidad frente a otra que han sido derivados de la Rioja de la Rioja Gracias por ver el video.